Hola a todos mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. En el video de hoy, gente, les voy a enseñar a cómo poner el nuevo marcador de impacto que, pues, puso Garena Free Fire, con el cual, pues, aparecen como unas flechitas siempre que disparas. La verdad es que, no sé, se ven muy bien. ¿Y para qué sirve esto? Para nada, pero se ven pacheros, se ven cool, se ven chidos. Así que, bueno, simplemente para los que no sepan qué es, pues, es esto que está apareciendo en pantalla ahora. O sea, yo no estoy viendo nada, pero ustedes ahorita están viendo unos clips de cómo se ven las flechitas. Y yo estoy, pues, comentando encima para que, pues, mientras ustedes ven los clips, no quede así nomás. Entonces, por mientras ustedes están viendo los clips, pues, yo estoy hablando, ¿no? Para, no sé, no sé para qué estoy hablando, pero ahí están viendo los clips ustedes. Bueno, ya voy a parar porque ya los clips tienen que haber acabado. O sea, aquí, aquí ahorita, ¿ya? Ya acabaron los clips. Así que, bueno, gente, ahora les voy a enseñar a cómo poner esto. Y como les digo, esto no funciona para mucho, pero la verdad es que es como un marcador de impacto que va pasando un bus. Es como un marcador de impacto que, o sea, se ve bien. Así que, bueno, lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí a la pestañita de ajustes, aquí arribita. Y le vamos a dar aquí en controles. Ahora vamos a bajar y aquí donde dice marcadores de impa, le vamos a dar en nuevo. O sea, normalmente te va a aparecer aquí en clásico, pero le das en nuevo. Y listo, ya tienes el nuevo marcador de impacto con el cual puedes hacer nada porque no funciona para mucho. Pero es que se ve bien, o sea, se ve bien. Pero bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su hermoso like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Compartan y no se olviden que me pueden seguir en Instagram como silo-bajocorp. Que por ahí, pues si me quieren hablar, si me quieren decir algo, pues ahí estoy yo activo. Pero bueno, gente, ahora sí, cuídense. Hasta la próxima. Chau.